Música Estamos en la localidad del Molle, junto al río Elqui, a unos 30 kilómetros de La Serena y a 30 kilómetros de Vicuña. Aquí comenzará nuestra ruta de terapias alternativas y de relajación. El sector de borde de río es un sector, bueno, es hermoso en verdad. Este es uno de los dos complejos que cuenta con el río para hacer todo esto con el turismo wellness, turismo de sanación. Los invito a una sesión de cuencos, tibetanos por favor. La familia Gómez Fernández ya lleva un par de días en este complejo ubicado muy cerca de Vicuña. El principal motivo que los trajo hasta aquí, las terapias junto al río Elqui. Y les voy a hacer una terapia que es un baño de cuencos. Cuencos de cuarzo, tibetanos y un trueno. Los terapeutas los hacen vibrar de manera intercalada. Son estos sonidos los que permiten a los turistas relajarse. Permiten una orientación positiva del cuerpo. Y eso le permite a la persona un relajo mucho más confortante. Tras una hora de sesión, los efectos positivos son evidentes. Cuando decidí venir al Valle Elqui a pasar mis vacaciones, siempre pensé en una experiencia que aquí fuera única. Y creo que esta lo cumple bajo todo punto de vista. Sentí el cuerpo vibrar con el cuenco, se une y con la generación. A solo algunos minutos está el único resort, todo incluido, de Vicuña y sus alrededores. Casamoy ofrece varias alternativas para relajarse. Sonoterapia, meditación, reiki, masajes, estinas calientes. Que limpian la piel, relajan los músculos y calman el sistema nervioso. Entonces todo esto con toda la energía, aquí el Valle es cierto que es algo mágico también. Nuestros huéspedes disfrutan bastante del spa. Una terapia incluida en la noche de alojamiento que este matrimonio de la Serena aprovecha al máximo antes de regresar junto a un aperitivo. Entras en un lugar donde te olvidas del mundo. Masajes relajantes que no te recomiendo 100%. Una de estas piñitas que son las mías favoritas. Muy agradable, muy bien atendido, muy lindo el lugar, de muy buen gusto y la comida de primera. Ya en Vicuña las clases de yoga se realizan rodeada de árboles al lado de las piscinas del Parque Municipal Los Pimientos. Hace 20 años, Mirel Larrondo dejó Quillota para trasladarse al Valle del Elqui. Practicaba yoga, luego se transformó en instructora. La práctica de Kundalini Yoga es una tecnología de la conciencia, así se le llama. Porque tú a través de los recursos que tienes en el cuerpo los vas desarrollando. Muchos se llegan a este destino con las expectativas de conectarse con la naturaleza y su mundo interior. Para esta instructora, la geografía del valle es clave. Es la naturaleza, como te decía, la que te atrapa. Cuando uno va subiendo la montaña, empiezas a sentir la contención que te da la naturaleza. Y esto te permite ser consciente de la respiración, de la existencia del ser, eso es fundamental. Parte del circuito turístico del wellness o bienestar que Vicuña desarrolla desde hace algunos años en turno a la tranquilidad y energía que transmite el Valle del Elqui. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, yo soy Aranzasú, mucho gusto. Paso, pasen al Centro de Artes y Terapias Kumelen. ¿A mí vamos a hacerla? Sí, sí. Al fin no tengo donde vamos a hacer la terapia. El Centro de Artes y Terapias Kumelen, que significa bienestar en Mapudungún, está ubicado en esta casa patrimonial. Aranzasú habilitó una sala en la parte posterior, justo al lado del jardín, para realizar los masajes. Actriz de profesión, estudió masoterapia y se radicó en Vicuña. Yo trabajo mucho el tema del masaje e ingestación y también desde la terapia Ayurveda el tema del masaje específico para tu biotipo. Aranzasú determina cuál es el mejor masaje. Para eso utiliza distintos aceites, coco, almendras, sésamo y hierbas como lavanda, melisa, romero, matico, para una sesión que dura 90 minutos. Yo me he encontrado con mucha gente que llega buscando una experiencia de bienestar. Este valle invita a gente de todo el mundo a encontrar ese tipo de experiencia. Estémonos acá para explicarte un poquito de qué se trata. Sundari nos invita a continuar el recorrido por el circuito del bienestar en el Valle del Elqui. En San Isidro, el pueblo más antiguo de este sector, levantó su casa hace más de 30 años, donde realiza terapia de biomagnetismo. Me he convertido hace unos 12 años en terapeuta. La técnica usa imanes. Una primera terapia de evaluación, luego deben realizarse otras de acuerdo a las necesidades del paciente. Mis sesiones duran más de dos horas. Entonces, es una sensación exquisita de relajo. Las terapias de relajación se han transformado en uno de los mayores atractivos de Vicuña y sus alrededores por la energía que transmiten. Desde el Valle del Elqui, María Ángel Berríos, Loreto Chafel, Tele13.